Hola amigos, sean bienvenidos a la guerra 7 y 8 de la temporada y en esta ocasión nos enfrentamos como primera guerra contra la alianza Nefti y bueno, nos tocaba como es de costumbre camino 8 en la primera sección en esta ocasión me tocó traer un equipo un poco distinto nuestro luchador principal va a ser Hulkbuster, Arcángel y luego Antorchumana que tenemos una que otra peleita y pues bueno, en la primera pelea teníamos que bajarnos a Galán y afortunadamente pues este oponente tenía maestrías suicidas por lo tanto eso hizo más rápida la pelea contra el Galán porque no tenía que rampear prácticamente al Arcángel y pues listo, es cuestión de hacer golpe fuerte y súper sencillo realmente utilizar Arcángel no tiene mucha ciencia y pues bueno, lo bajamos sin problema alguno y ahora en el siguiente nodo nos tocaba bajarnos a Nick Fury Ascendido Nick Fury Ascendido es de temer realmente de por sí tiene dos vidas se quita las desventajas una vez pasa a la segunda vida sobre todo porque cuando yo estaba haciendo esta guerra creo que ya habían arreglado lo del bug de la segunda vida no recuerdo muy bien ya tiene días realmente que pasó esta guerra una disculpa nuevamente bueno, no les había pedido disculpas una disculpa por no haber subido los videos pero estaba realmente muy ocupado entonces sí, bueno bajamos la segunda vida del Nick Fury sí, aquí todavía seguía bugueado al parecer porque esa hemorragia no la perdió entonces sí, en este punto de la guerra todavía, bueno, en estos días de esta guerra todavía estaba bugueado al Nick Fury fue antes de la actualización de hecho, sí, verdad fue antes de la actualización se puede ver en el loading en la pantalla de carga y pues sí, realmente este Nick Fury no tuvo mucha dificultad fue súper sencillo de bajar y ahora pasemos a la segunda sección en la segunda sección nos tocaba ahora sí estrenar a Hulk Buster no lo hemos utilizado en guerra pero Hulk Buster se beneficia del nodo global de ataque por lo tanto puede ser bastante útil ok, entonces mi estrategia era simple y sencillamente mantener el taunt activo en el enemigo para que así pueda yo bloquear super ataques si es que termina utilizándolo y por qué si es que termina utilizándolo porque como ustedes pudieron ver Hulk Buster prácticamente te drena todo el poder a los luchadores en general sobre todo si haces la técnica de tirar el especial 2 en bloqueo puede lo que es Hulk Buster entrenar todo el poder porque se multiplica más que nada la habilidad de él entonces sí, hago combo de 5 o hago que haga defensa y listo combo de 5, tiro mi golpe mi especial 2 un poquito después de terminar mi combo de 5 para que así el enemigo lo force yo a utilizar defensa y listo ahora sí super sencilla esa Danny Moonstar a pesar de que se beneficiaba del nodo global no dificultó ningún no representó ningún problema y en el siguiente nodo no nos tocaba bajárnoslo a nosotros compartimos línea con otro compañero y ahora sí una de las peleas más importantes que yo tenía en esta guerra era bajarme a este Onslaught tenía yo que utilizar potenciador de una barra de poder potenciadores tecnológicos y vea nada más cuánto cuánto poder tenía ese Onslaught y cuánto le drenamos cuánto recibimos poder de vuelta gracias al potenciador tecnológico también hago nuevamente a combo de 5 espero que haga defensa y nuevamente tiro mi especial 2 y sí básicamente esto me recuerda mucho a la utilidad de Magic ¿verdad? solamente que es un luchador completamente distinto aprovechando que tenía Reliquia te da un combo extra entonces aquí hago vuelvo a hacer combo de 5 espero tantito tiro mi especial 2 que tire defensa y listo no dejamos a ese Onslaught hacer ningún especial prácticamente súper sencilla la pelea era la más complicada que yo tenía en esta guerra realmente sobre todo porque Onslaught se beneficia en el nodo global pero lo bajamos sin problema alguno entonces ahora teníamos que bajarnos a este Lobito en el nodo de Hazard ok este nodo de Hazard tiene nodo de Hazard de incineración y alto voltaje entonces aquí en el modo de incineración nada más tenía yo que golpearlo a diestra y siniestra sin pensar en nada realmente porque pues cada vez que se me aplica una incineración como soy inmune pues voy a conseguir mis cargas de temperatura entonces tratar de no golpearlo en el modo de alto voltaje porque pues no tenía yo ninguna prelucha de Odin para poder resistir al alto voltaje por lo tanto nada más tenía yo que esperar bailar un ratito en lo que estaba en la fase de alto voltaje si es que no quería perder tanta vida entonces cuando vi que ya estaba casi muriendo aquí dije ok si me deja altos voltajes realmente no me importa ya está prácticamente muerto este Lobo y vean tres altos voltajes pero fue suficiente para poder bajarnos a este Lobo y si nos tocaba ahora si la siguiente guerra amigos en la siguiente guerra lleve de equipo Warlock Doctor Doom y no recuerdo bien cual era el otro luchador creo que era Arcángel ahorita lo veremos de nuevo aquí les pongo incluso velocidad rápida porque tenía que bajarme a este Rintra con Warlock Warlock también se beneficia del nuevo global sin embargo algo que hay que anotar aquí es que mi Warlock es solamente rango 4 si tengo el Warlock de 7 estrellas pero lo tengo sin duplicar entonces realmente me convenía más traer al Warlock de 6 estrellas que lo tengo por 200 y está duplicado ¿por qué? porque recuerden que cuando está duplicado puedes dejar una desventaja de dolor mis peleas iban a ser largas sobre todo porque tenía yo que bajarme a una Domino rango 3 amigos imagínense entonces si o si tenía que traer al duplicado pero pues desafortunadamente lo tengo en rango 4 bueno ahora si si como les decía Warlock Doom y Arcángel en mi equipo ahora en la siguiente pelea teníamos que bajarnos a visión Arcus con Doctor Doom para Doctor Doom es una pelea muy papeada realmente porque Doctor Doom recuerden que es inmune a demolición por lo tanto no me va a dejar desventajas de Cold Snap sinceramente va a ser una pelea súper sencilla le vamos a robar el acopio de poder vamos a tener el acopio nosotros recuerden que es una habilidad de Doctor Doom entonces consigo el ciclo de Doom especial 3 y aquí es básicamente ya aniquilar a ese visión Arcus Doctor Doom es una de las mejores opciones para bajarse a este luchador en casi cualquier nodo por el simple hecho de tener esa inmunidad a demolición entonces ahora si aprovechando que igual creo no recuerdo si tenía dispersión mística aquí creo que si tenía dispersión mística tiro mi reliquia consigo de nueva cuenta mi especial 3 y lo tiro entonces al final fue una rotación súper sencilla conseguimos la segunda furia con Doctor Doom pero era imposible que este visión Arcus soportara esa rotación entonces si o si se iba a morir con el último especial 2 que hicimos y listo esta fue la segunda pelea de la primera sección también camino 8 me tocó les gusta mandar por camino 8 pero en esta ocasión en la segunda sección me tocó camino 3 y aquí es donde entra en juego las peleas de Arcángel si bien al Arcángel tengo entendido que puedes hacerle golpe fuerte cuando tú haces parry al Mordo porque elude pero aún así termina dándole el golpe fuerte de Arcángel le quise jugar más seguro ¿por qué? porque en primera es Guerras de Alianza en Guerras de Alianza te puedes esperar todo entonces aquí consiguió su especial 3 pero realmente no me preocupaba tenía yo potenciador de invulnerabilidad por el mismo motivo porque dije Mordo en ocasiones no quiere tirar especial 3 perdón especiales y consigue su especial 3 de todas maneras su especial 3 realmente no hace casi daño pero el potenciador de invulnerabilidad realmente me lo puse no tanto por él sino por la siguiente pelea ok nada más era por si las moscas ese Mordo pero pues me sirvió muy bien porque ahorramos unos cuantos orbes no tuve que curar al Arcángel y ahora sí la pelea que un poquito más me preocupaba con Arcángel Jessica Jones porque Jessica Jones puede ser una de las peores defensoras si es que tienes mala suerte incluso con Arcángel entonces aquí acumulando envenenamientos para que cuando aplique mis neurotoxinas mantenga yo unos cuantos venenos más de ser posible y nos está yendo muy bien en la pelea tenemos 4 neurotoxinas 5 su vida de la Jessica Jones ya está siendo drenada realmente muy sencilla la pelea afortunadamente tuvimos muy buena suerte con las neurotoxinas aunque ahorita vean ya empezamos a perderlas no empezamos a dejar ninguna desventaja y a esto era lo que me refería mejor activo potenciador de vulnerabilidad porque vieron que de la nada de 6 neurotoxinas pasamos a una entonces es súper súper aleatorio las neurotoxinas de Arcángel a veces si tienes muy mala suerte esas cosas suceden entonces sí ahora teníamos que bajarnos a Killmonger aprovechando que todavía tenía potenciador de invulnerabilidad porque las dos peleas anteriores fueron sencillas pues aproveché a eso y vaya sorpresa la mía este Killmonger tenía maestrías suicidas activas entonces eso hizo más fácil la pelea en el sentido de que pude aplicar la neurotoxina rápidamente pero tenía que tener muchísimo cuidado porque en primera ustedes saben que Killmonger cuando inicia con maestrías suicidas inicia con acopio de poder casi una barra de poder entonces tenía que estar seguro de no eludir para no activar destreza y que no ganara poder porque vean como llenaba sus barras de poder aparte del daño extra que tienen por las maestrías suicidas entonces al final lo bajamos sin problema alguno lo bueno porque si no se iba a complicar la pelea y ahora sí es donde viene el cementerio amigos aquí originalmente no me tocaba esta pelea y me dieron a elegir entre dos opciones entre Mango y el defensor que ya se habían bajado que era Titania que se beneficiaba del nodo global pero estaba en un nodo de inmunidad aturdimiento es decir las dos peleas que me estaban sugiriendo hacer eran malísimas para Warlock entonces ¿por qué malísimas? porque si bien aquí puedo aturdir al Mango recuerden Mango es inmune a demolición inmune a hemorragia y encima está en el nodo de Hazard y en este nodo de Hazard te deja alto voltaje y hemorragia entonces la única la única ventana en la que puedes tú golpear a Mango es cuando tiene la inmunidad de hemorragia no cuando tiene la inmunidad de alto voltaje perdón la ventaja de alto voltaje ¿por qué? porque si lo golpeo con alto voltaje pues me va a hacer caca entonces yo así de que les digo ¿saben qué? estoy seguro que no me voy a bajar la pelea pero de todas maneras voy a hacer lo mejor que pueda mi especial primer especial 2 que tiré incluso con maestrías suicidas les digo me potencié lo más que pude y aún así con maestrías suicidas y todo el primer especial 2 que tiré realmente hizo un daño muy pobre del warlock y vean nuevamente tiro mi especial 2 aquí ah no voy con especial 3 para drenarle el poder del mango porque vieron que dos especiales 2 y cuánta vida ya había yo perdido realmente este mango no me golpeó para nada toda la vida que yo terminé perdiendo aquí fue por los especiales todos en bloqueo y si vean le estoy drenando bien la vida y aquí ya no puedo golpearlo tanto lo golpeo consigo alto voltaje en el primero 50% que te deje desventajas y nuevamente a esperar amigos aquí es donde yo estaba de que ok tengo que golpearlo si o si o no voy a poder bajarme a este mango y pues bueno ya había activado su especial 1 imbloqueable imparable tenía que esperar que se terminaran sus 10 cargas de dolor de maldición le quito el imparable debido a que tiro especiales es una de sus habilidades para poder anularse y pues bueno nuevamente está en la de alto voltaje tengo que golpearlo si o si para generar distancia entre él y yo bloqueo unos cuantos golpes y era imposible amigos era imposible hacer esta pelea creo que demasiado bien lo hice para bajarle como 60% de vida a ese mango con mi warlock rango 4 les digo no de por si yo no había sugerido esa pelea pero pues bueno es lo que hay entonces dije sabes que vamos a darle con doctor doom tenía maestrías suicidas activas dije vamos a intentar hacer lo mejor que pueda y para este punto amigos decidí esto porque la alianza contraria realmente no estaba pusheando por esta guerra llevaban ya muchísimas bajas entonces incluso yo perder los 3 bonus contra mango daba igual la guerra muy seguramente la íbamos a ganar entonces si aquí creo que termina tirándome especial 3 tiene la el alto voltaje me tira especial 3 y dije ya estoy muerto no estoy muerto es doctor doom rango 5 pero estoy bien potenciado pero mango rango 2 de 7 estrellas o incluso rango 3 no recuerdo muy bien pero sobreviví amigos sobreviví por puro milagro yo dije wow que bueno que sobreviví el especial 3 de mango aparentemente no hace tanto daño entonces dije wow bueno entonces dije tengo la oportunidad de hacer la rotación de doctor doom y tal vez bajarlo sin tener que dar dos bajas entonces aquí hago la rotación aprovechando que tenía la inmunidad de alto voltaje si logramos bajarlo por fortuna nos ahorramos una segunda muerte y ahora nos toca bajarnos con última pelea domino rango 3 nodo de subjefe casi 100 mil de potencia amigos casi triplica la potencia que yo tengo otro nodo que realmente no estaba sugiriendo yo hacerlo mucho ¿por qué? porque recuerden Warlock todavía puede conseguir el fallo crítico y amigos en esta pelea me volví a morir y no me golpeó domino o sea la pelea la hicimos muy bien domino se beneficia del nodo global entonces cada que utilice especial me va a rutear por lo tanto tengo que tener mucho cuidado aquí es muy difícil interceptar a domino vean o sea estoy haciendo parry tras parry tras parry y vean o sea literalmente le hemos bajado como 10% de vida y yo ya perdí la mitad de vida aquí amigos esta pelea fue caótica super caótica el fallo crítico me está haciendo bastante daño recibo daño por mi autolesión ventajosa no se quedaron todas las demoliciones por el nodo también que te anula las desventajas que tú le pones y ella gana poder entonces este nodo realmente warlock no lo recomendaría mucho a menos que tú tengas un warlock rango 2 o rango 3 de 7 estrellas yo realmente usaría cualquier otro luchador que no sea warlock porque warlock recibe mucho daño en el fallo crítico y sí aparte porque realmente mi warlock estaba en rango 4 nada más yo creo que warlock rango 5 si se podía bajar a domino aún así iba a ser complicado porque vean o sea estoy haciendo un peleón amigos me tira especial 2 lo eludo bien aún ruteado tiro mi especial 2 de nuevo ahí me golpea sobrevivo por el nodo de perdón por el potenciador indestructible y solamente me hizo daño el último golpe tiro mi especial 3 con la esperanza de que ese especial 3 le baje algo de vida le quita solo 5% amigos tiene mucha vida la domino rango 3 y pues bueno al final el fallo crítico está siendo de las suyas amigos vean nada más o sea literalmente solamente me golpeó un de los 4 golpes que me hizo solo uno me hizo daño y al final me terminé muriendo por el fallo crítico una pena casi bajamos esa domino rango 3 con un warlock rango 4 y bueno ahora teníamos ya que liquidar entonces si estas estas dos peleas que me asignaron realmente no me gustaron para nada pero pues es lo que hay a veces uno se tiene que ajustar con lo que demandan y bueno al final la primera guerra la terminamos perdiendo de las primeras peleas que ustedes vieron Nefty es una alianza top 3 por el momento entonces era muy difícil poder derrotar a esa alianza y como segunda guerra como les había comentado estábamos contra LBT en estas dos bajas que yo di ellos hicieron vean nada más 112 peleas tenían 140 de diversidad y aparte uno de ellos no desplegó entonces era súper ganable esa guerra entonces si realmente mis bajas no afectaron pero si me fui con un poco de mal sabor de boca sobre todo por los orbes que terminé gastando en esa guerra bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy son dos guerras la guerra 7 y 8 falta por subir la guerra 9 y la 10 también entonces los voy a estar subiendo en estos días así que si les gustó pues ya saben que pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido los estaré viendo en el siguiente video amigos cuídense mucho bye